La reforma contributiva presentada por el Ejecutivo el domingo se compone de dos proyectos de ley, uno que enmienda el Código de Rentas Internas y otro que propone un nuevo Código de Incentivos. Según explicó hoy el gobernador Ricardo Rosselló, el proyecto se basa en cinco medidas que devolverían a los contribuyentes unos 849 millones de dólares anuales a partir del 2023. Número uno, la reducción de las tasas contributivas. ¿Para qué? Para atraer más personas acá, para invitar a las personas a que puedan entrar a la fuerza laboral. La reducción a las tasas corporativas también, para hacer a Puerto Rico un destino más competitivo y que más corporaciones, más pymes se puedan establecer en Puerto Rico. Vamos a reducir la sobretasa del IBU del 11.5% al 7% en los restaurantes o en los establecimientos, en los pymes de comida preparada. Y por último, el bono al trabajo o el Earned Income Tax Credit que estamos proponiendo, que lo que implica es que todos los que están aquí hoy, todos los trabajadores que están aquí hoy van a tener un bono o un crédito al trabajo dependiendo en su ingreso y en los dependientes que tienen de entre 300 a 2.000 dólares al año. Asimismo, Rosselló alegó que el dinero para compensar los alivios contributivos que contempla la reforma salen de una reasignación de fondos. El objetivo de todo esto, aquí está la clase trabajadora puertorriqueña, el objetivo de la reforma que hicimos ayer es coger dinero que se había asignado en cuartos oscuros sin visibilidad, sin nadie saber por qué, a distintas entidades y reasignárselo al bolsillo del puertorriqueño y a las compañías de manera visible. De otra parte, el primer mandatario reaccionó a las intenciones de Antonio Tonisoto, que adelantó a un rotativo del país que la Comisión de Hacienda Cameral contempla algunos cambios a la medida, como la eliminación del impuesto sobre la propiedad mueble y la reducción del impuesto sobre las ventas y uso, IBU, en los alimentos procesados. La Asamblea Legislativa tiene su trabajo y siempre nuestra aspiración, como en otros proyectos, es que nosotros enviamos un proyecto con una visión, con unos componentes y que la discusión legislativa se mejore en esos proyectos, ¿verdad? Pero reconociendo que el principio de este proyecto tiene que ser identificar cómo hacemos a Puerto Rico más competitivo, cómo potenciamos la economía, cómo hacemos justicia salarial y justicia social para los puertorriqueños y cómo convertimos a Puerto Rico en un destino de inversión. Para Noticias 24.7, Toni Puchols y Glorinel Soto Rodríguez.